Grupo de Oro Presenta En marcial ceremonia que se realizó la tarde de este lunes en el Instituto Estatal de Formación Policial, fueron despedidos los restos mortales del policía estatal Jesús Alberto Fonseca Saucedo, caído a la madrugada del pasado domingo cuando fue baleado en el cumplimiento de su deber. Mandos superiores, medios y compañeros, junto con las diferentes agrupaciones, Policía Estatal Preventiva, Grupo de Operaciones Especiales, Agrupamiento Femenil, Policía Turística, Escuadrón de Motociclistas, entre otros, además de montar guardia de honor ante el féretro de su compañero, dieron el pésame de los deudos de Jesús Alberto Fonseca, cuyos restos fueron trasladados a la población de Cuitseo, donde radicaba. El policía Fonseca Saucedo fue baleado en la madrugada del pasado domingo cuando con otro agente policial que se encuentra herido, realizaban un patrullaje de vigilancia por la zona de Colinas del Sur, cuando detectaron que individuos transportaban muebles sobre una camioneta. Con esta muerte son tres los policías estatales fallecidos, en lo que va de esta administración debido a que ninguno portaba el obligado chaleco antibalas. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.